En primer lugar, y en nombre de Pleniculsión, a quien tengo el honor de representar en el día de hoy, lo primero que quiero hacer es agradecer muy sinceramente a Iberdrola la deferencia que han tenido para con nosotros a la hora de otorgarnos este reconocimiento que realmente es muy importante. Somos una ONG que tenemos más de 52 años de existencia en España y que representamos a personas con discapacidad intelectual o de desarrollo y a sus familias y que perseguimos como objetivo básico y yo diría que irrenunciable conseguir con los apoyos adecuados incrementar la calidad de vida de las personas a las que atendemos y, como digo, también de sus afines. Aplaudimos mucho el gesto de Iberdrola porque también es una compañía que, a través, evidentemente, de sus políticas de responsabilidad social, sabemos que aplica conceptos tan elementales como es la defensa de los derechos humanos o la igualdad de oportunidades o la conciliación, todos ellos, enmarcado dentro de ese código ético que sabemos que tenéis. El espaldarazo que, evidentemente, recibimos con este reconocimiento nos hace pensar que vamos en el buen camino y nos estimula, sin lugar a dudas, para seguir trabajando. En definitiva, muchísimas gracias.